Esté con ganas de comer una calabaza rellena, Lucho. Lindo de semana, nutritivo, sano. Tiene proteínas porque vamos a usar pollo, después te vamos a dar variantes. Vamos a cortar una, ¿te parece? Están hermosas, ¿vale? Voy a usar calabaza, pero podrías usar zapallo también. Un cabutia, ¿no? Exactamente, Lucho. Y vamos a hacer dos recetas. Qué lindas que están. Están lindas, porque aparte quedan lindas presentadas, ¿viste? Muy lindas. Mirá, 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 mirá. Claro que es eso. Ay, Dios. Mirá. Ay, asesinos. Pero ahora casi, mirá. Ay, asesino. Ay, asesino. Mirá, decime si no te tienta con una muy buena ensalada. ¿Qué? Tiene choclo, que también estamos en temporada, que se está yendo y utilizamos choclo. Ahora vamos a dejar por acá, así para que la puedan ver. La vamos a dejar un costadito. Y ya mismo, Lucho. Qué rico que está el choclo. Sí, está en su mejor momento el choclo. Está dulce, dulce, dulce. Y está bastante, bastante. Bastante a precio. Si uno camina, porque hay que caminar mucho, encuentra cantidades. Exactamente, Lucho. Y por unidad, así que elija los generosos. Sí, los generosos. Porque te venden tres por, ¿viste? Tres por, tres por, así que... Sí, y me gustan más los choclos directamente con la chala. Con la chala. Viste, los que nos vienen en mandejita, prefiero comprar el choclo. Sí, que uno lo abre, lo espía un poquito a ver cómo está el grano. Espía ahí como un fijón. Vamos con el relleno de la calabaza. Pongo un poquito de aceite acá, Lucho. Vamos. Voy a aplastar un ajo. Aplaste nomás. Ahí con camisa y todo. Le voy poniendo un tomillo porque la calabaza con el tomillo va bien también. Le pongo un ajito. Y lo que vamos a empezar a infusionar es aceite con el sabor del tomillo, con el sabor del ajo. Ahí empieza el ruidito tan lindo. Por eso yo arranco despacio en este momento, porque obviamente el tomillo es muy sensible. Y yo quiero que el ajo vaya aromatizando bien la preparación. ¿Querés un laurel? ¿Tenés un laurel? Le ponés una hojita de laurel. Me gusta cuando empezás así, ¿eh? Aromatizando la grasa. Acá arranco todas mis comidas, Lucho. Un estofado, un guiso, como dijiste vos, que ahora se vienen las temporadas de guiso. Yo siempre arranco por ahí. Y me encanta. Le vamos a agregar, querido Lucho, cebolla cortada bien picada. La chipola. Chipola. Y acá estuvo pipina, así nomás te lo digo. Con su característica prolijidad. Ay, 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 esta pipina. Es hermosa, es hermosa y una gran profesional. Tremenda cocinera. Gran persona. Le voy a poner un poquito más de aceite. Échale. Quiero ir llevándola de a poco la cebolla. Y ahí mismo le voy a agregar puerro, que me gusta como combina con el pollo. Así que, viste que el puerro no solemos utilizar mucho. Pero el puerro, la verdad que le va muy bien. Y le ponemos un poco de puerro acá. Proteína. Vamos con pollo. Yo elegí pollo. Piqué patamuzlo. Le decís a tu carnicero. O vas a la granja y le decís que te pique una pechuga, una patamuzlo. Lo que vos quieras. O si no, agarrás una pechuga y la picás bien. Y si queda un poco de textura, queda buenísimo también. Yo en este caso la piqué. Puede ser pollo. En este caso es pollo. Puede ser vacuno. Puede ser cerdo. O si no, directamente todo verdura. Hacemos la opción vegetariana. Elijan su propio destino. Acá rompo un poquitito el pollo. Pero está bueno que tenga un poquito de proteína. Hacerlo un poquito más contundente. Y yo sigo siendo carnívoro. Le bajé. Para toda la familia. Yo también. Le bajé. Yo estoy bajando. Yo estoy bajando. Le bajé. Pero mentira. Y a mí el pollo es una de las proteínas que más accedo. Sí, está bueno. Es muy versátil. Está bueno. Y pensar en alimentar a la familia. Y un poco de proteína viene bien. Pero bueno, aquellos que no le quieran poner pollo, que no quieran ponerle ningún tipo de carne, lo hacen directamente con mucha verdura y queda muy bueno. Pueden rallar un coliflor también para abultar y para darle sabor. Sí, le quedaría muy bien también. Lucho, y acá lo voy llevando. De a poquito voy a ponerle un poquito más de sal también ahora al pollo. Y después viene un poco más de sal por acá. Aténtico a la sal. Vamos de a poquito. Regulando. Regulando. Y le voy a poner choclo, granos de choclo crudos. Estos no están cocidos, Lucho. Espectacular. Se lo voy poniendo por acá. Bastante. Y también, no sé, un choclo está perfecto. Y le vamos a poner rayás uno o dos choclos más. Y le ponemos un poquito de choclo rallado. Uy, la cremosidad que le va a dar eso. Le va a dar untuosidad también a la preparación. Acá cuando ves que cambia el color del pollo, que ya cambia, se pone paliducho, Lucho. Sí. Ahí mismo vas a apagar el fuego, vas a dejar enfriar. Y lo vamos a potenciar un poquitito con una salsita blanca que preparamos. Y vamos a mezclar con un poco de salsa blanca y un poco de queso. Y acá le ponemos ahora Lucho. Y Juan, se me ocurre en tantas cosas esto para un pastel. Tranquilamente. Para lo que sea. Obvio. Obvio. Una tarta. Para una tarta, para un relleno también de empanadas. ¿Por qué no? Uy, pollo y choclo. Va bárbaro. Una combineta. Va bárbaro, Lucho. Va espectacular. Bueno, y esto lo llevo, lo llevo. A fuego lento. A fuego, a último momento le voy a poner un par de hojitas de espinaca. Que puede ser también acelga, para darle un colorcito y para darle un poquito más de fuerza al relleno. Y a último momento le voy a poner, voy a rectificar los sabores. Tenemos un poquito de condimentos. Ají molido. Traete, Pipina. Ají molido, pimentón. La triología, la triología. La triología que nunca falta. Un poco de pimienta. Sí, ahí, ahí, ahí. Bien, entiendo. Ahí, ahí, ahí. Un poco de pimienta negra. Osa. Venga, por acá. ¿Está saliendo o no? Sí, 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 sí. A mí me gusta. La luz, la luz, viste que a veces te engaña. La luz, la luz. Que la luz siempre está. Perfecto, Pipina, mirá, le vamos a poner, le voy a poner los tres. Póngale. Vamos a ponerle orégano, que los frutos, los frutos, un poco para que obviamente desprendas más el aroma y los sabores del orégano. Hay olor a tarta de la abuela. Hay olor a la tarta de la abuela. Sí, sí, sí. O cuando hacen el relleno empanadita, hay olorcito ahí, a ese estofadito rico de pollito. Si le quieren dar un poco más humedad, al tomate dijimos que estaba un poquito caro, le damos un descanso al tomate. Dale descanso. Le damos un descanso. Dale descanso que todo lo que sube baja. Eso. Y le vamos a poner también pimentón, Lucho. Venga. Pimentón por acá. Esto no tiene mucha cocción. Es muy, muy sencillo, muy rico. Pensá que esto va a ir adentro de nuestra calabaza. Mezclamos bien por acá. Y esto lo dejamos, ¿viste? Todavía hay partes del pollo crudo. Sí. Entonces, esto lo dejamos que se cocine un poco más, Luchino. Bueno, Juancho, acá hay que tener cuidado, ¿no? Cocción del pollo. Sí, el pollo siempre cocido. Pero recuerden que esto también... Vuelve al horno. Vuelve al horno, exactamente. Vuelve al horno. A último momento, Lucho, le vamos a poner la espinaca y vamos a mezclar un poquito con... Para que le dé humedad también y más sabor. Vamos a potenciar con un par de cucharadas de salsa blanca. Que siempre la tenés preparadita, guardada en la heladera, con un papel film en contacto. Y te sirve para muchas batallas. Mirá, si había algo que faltaba para que se me haga agua a la boca, fue la palabra salsa blanca. Me terminé de imaginar esa cremosidad del relleno de la calabaza. Totalmente. Cosa de loco, cosa de loco. Totalmente. Lucho, y lo que vamos a hacer ahora es cortar la calabaza ahí y la vamos a mandar al horno, obviamente. Podemos usar las dos partes. En este caso vamos a usar la parte de base, el culote de la calabaza, que es la que contiene semillas. Esas semillas también después las podés reciclar, las podés secar al horno. Estas las secaron, quedó buenísima. Mirá lo que son las semillas de calabaza como un snack con un poquito de sal entrefina. Son un golazo de media cancha, Lucho. A esto lo vamos a mandar, obviamente, al horno. No se tira nada, ¿eh? Tenemos otro por ahí. No, ya tenemos ahí el... No se tira nada. Nada, 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 nada. Después esa misma pulpa la vamos a utilizar para hacer... La podés utilizar tranquilamente para utilizar hacer la tarta. Vamos a cortar ahí un poquitito de base para que haga una buena base. Esto lo vamos a mandar a horno 180 grados aproximadamente. Dejá el horno prendido porque esto después va a volver al horno. Cuando veas que está bien tierna la... Es más, le podemos hacer algunas incisiones por acá. Hágale, hágale. Cuando veas que tenés, está bien, bien, bien tiernita la calabaza, la pulpa, las vas a desprender y las vas a retirar, Luchito. Así que está espectacular. Vamos a hacer un par de tajitos. Le vamos a dar un poquito de sal también, un poquito de pimienta negra. Venga, acá hay sal. Venga, un poquito de sal. ¿Quiere aceite? Le vamos a poner un poquito de aceite. Aceite. Un poquito de pimienta negra por acá. Y esto lo mandás al horno, obviamente, se tierniza bien la pulpa y lo tenés listo. ¿Cómo viene ese relleno, Luchito? Bien, bárbaro. Lo voy a mezclar un poquito porque hay mucha cantidad. Mézclelo, mézclelo. Está divino esto, Juan. Está bueno, ¿eh? Esto, como dijo Lucho, se transforma en una empanada, se transforma en una tarta. Daría mi marido y lo transforma en una arepa esto, ¿eh? ¿En una arepa? ¿En una arepa? Y esto se va por acá. Perfecto. Lucho, lo que hacemos es, a esta pipina la había puesto en la mitad de cocción un poco de ajo, un poco de tomillo. Venga por acá. ¡Qué rico, qué rico olor que tiene esto! Le vamos a sacar los ajitos por acá. Le vamos a sacar el tomillo también por acá. Estas son más chiquititas porque usamos calabazas, pero si vos querés usar el zapallo, el cabutía, bien entero, obviamente va a tener un poquito más de cocción al horno. Están espectaculares los servicios ahí como si fuera una fuente y obviamente va a ser mucho, mucho más generoso. Yo tengo un relleno adelantado. Como una carbonada, ¿no? Exactamente. Como una carbonada. A eso tiene verde acá porque le habíamos agregado la espinaca, ya está bien condimentado. Lucho, le vamos a agregar salsa blanca. Salsa blanca que partimos de un roux, harina y manteca, un poco de leche, condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada. Y le vamos a poner un poquito de esto por acá para que le dé untuosidad también y más cremosidad a la preparación. Lucho. Increíble. Rico. Rico. Si tenés un poquito de queso rallado, le ponés un poquito de queso rallado también que le va a venir bárbaro. O queso fresco porque ahora obviamente todo esto va a tener otro paso por el horno para que se termine de cocinar bien y para que obviamente se gratine bien y quede bien gratinadito porque no hay mejor cosa que un rico gratinado, amigo. Y la salsa blanca rica es una cosa que no falla, ¿no? Gracias, Pepina. No, no, no. ¿Sos de incluir la salsa blanca? Mucho, mucho. ¿Con la pasta, en la pesca? Sí, en la pesca, por ejemplo, la salsa blanca, los chicos que no querían comer pescado. ¿Con la salsa blanca entró? Bueno, entró el pescado con la salsa blanca, la combino con alguna espinaca para hacer alguna salsa tipo verde a base de la blanca. Sí, sí, la salsa blanca juega, en la semana juega en casa. Sí, sí, sí. En la semana juega en casa, Lucho. Vamos, mirá, ¿ves que ahí está mucho más untuoso? Acá es clave la salsa blanca. Acá voy a cambiar la cuchara. Ya no necesitamos nada. No, le vamos a poner un poquito de queso, le ponemos un poquito de queso rallado, sí. Le ponemos un poquito de queso, un poquito de queso rallado, un queso duro de rallar. Venga por acá, ahí está, tampoco hace falta 200 kilos de queso rallado. ¡No! ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Les tienta? Me entienda esto, eh. Simple, sencillo. De casa, cocina casera hoy, eh. A ver, hagamos más o menos bien cargadita para una persona, creo que un niño lo comparte. Me parece que la mitad con una ensalada creo que va a estar muy bien, Lucho. Acá mezclamos bien esto, venga por acá, agarramos una cuchara más chiquita porque Ponga. Es chiquitito. Ahí me quedó un... Es hermoso. Rico, rico, eh. Muy nutritivo, eh. Y vamos rellenando, sí, totalmente, Lucho. Proteína, fibra. Tiene proteína, recordá que tenía el pollo, tenía el choclo, tenía espinaca. Espinaca. Tenía salsa blanca también. Una cosa de loco. Lo rellenamos bien, Lucho. Rellene. Venga, ahí estamos. Rellene. Cargadito, eh. Sí. Bien cargadito. Ahí estamos, vamos con el otro. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Se viene el gris complicado, eh. Que son las 15.24. Bien, ¿cómo estamos? 15.24 en vivo para toda la Argentina, Juan querido. Muy bien, muy bien. Vamos con un poquito más de este relleno. Ahí estamos. ¿Qué estamos escuchando? Usted que... No tengo la más pálida idea. ¿Qué es? Fito, eh. Es Fito. Fito, Fito. Fito, que sacó un disco ahora. Ah, ahí va. Es dedicado a Roberto Art, este gran escritor que fue Roberto Art. No diga que no sabe, que sabe todo. A usted le gusta mucho la música. Me gusta. ¿Qué sería? ¿Qué sería la vida sin música? Como dijo Madán Papín, ¿qué sería la vida sin música, amigo? Tremendo. Lo mejor de nuestras vidas, exactamente. Y acá le incrustamos queso fresco. Mirá, un tropezón, una tropezón de queso fresco, que se lo ponemos ahí. Eso es magia, eh. Ahí se lo ponemos un poquito más adentro. Métale, métale. Acá, horno bien fuerte, obviamente, que se gratine bien. Le vamos a poner un poquito más de... Un poquito más de... Un peluquito más de queso, de queso duro para que se gratine. Y sale espectacular. Lo acompañas con una ensalada. La que a vos más te guste. Y ahí está asomado. Y tenés un plato contundente. Zapallo, calabaza, que estamos ahora... Empieza la estación de otoño, empieza la temporada. Conseguís variedad y está buenísimo. Linda temporada para cocinar en casa. Totalmente. El fueguito. El fueguito. El fueguito y la cocina que... Que da amor, que da amor, que da amor, que da amor. En las reuniones. Hacés una reunión en tu casa. No me muevo la cocina, Juan. ¿Dónde se junta la gente? No me muevo la cocina, Juan. No. Uy, qué bueno que está la que salió del horno. ¿O no? Increíble. Mirá qué linda. Mirá qué linda toda la costrita que hace todo el quesito. Espectacular está eso. Mirá, quemadita y tostada. Espectacular. Gratinala bien, obviamente. ¿Quieren que la corte? Sí, Juan. La vamos a cortar. Vamos a agarrar una tablita y la vamos a cortar. ¿Tenemos una tablita? Para no cortar acá arriba. Eso, esa está limpia. Esta recién sale del horno. Muchas gracias. Un espectáculo, eh. Un espectáculo. Calabaza rellena y ya se viene la torta, eh. Esa torta que es muy sencilla. Divino. O el cafecito de esta tarde. Y vamos, eh. Mirá. Eh. Ay, vos sos amor, Juan. Vos sos amor. Mirá lo que es esa calabaza. Ya. Como vos. Ah, bárbara. Como vos. Parece un tipo duro. Pero es tiernito por dentro. En el fondo soy tierno. Sí, Juan. Soy tierno.